Hola videojueguéfilos, soy Penma y los invito a conocer un juego de hace 30 años que muchos de esa época deberíamos recordar con cariño. Juego creado por Dataest y publicado en 1991. Nos referimos al gran y espectacular Tumblepop. Desde mitad de los 80's hasta principios de los 90's, los líderes indiscutibles de las recreativas eran por lejos los juegos de plataformas, con exponentes fabulosos como Bubble Bubble, donde manejábamos a dos mini dinosaurios que lanzaban burbujas por la boca, para atrapar a sus enemigos y explotarlos. Gozan Goblin, en donde nos poníamos el armadura de Sir Arthur, quien debía realizar una cruzada infernal dos veces con un nivel de dificultad extremo para poder rescatar a su princesa. O Bomb Jack, donde somos una especie de ratón superhéroe que debe evitar a toda costa que bombas colocadas por robots asesinos exploten en medio de la ciudad. Son algunos de los muchos juegos que se hicieron famosos por esos años, con tal de obtener nuestro dinero que originalmente era para golosinas. Es a principios de los 90's que llega el juego protagonista de nuestro video, Tumblepop. El juego tiene un origen poco original, ya que nace como respuesta de Data S a los juegos de la competencia que fueron recibidos maravillosamente por el público, además de tomar muchas de las características de estos juegos. Lo primero que necesitaban para crear el juego era diferenciarse la competencia en relación a la gran cantidad de juegos de plataforma que existían por esos años. Es ahí que se les ocurrió tomar la premisa principal de la película de los cazafantasmas, atrapar a los fantasmas con una máquina de protones, y adecuarla a su juego, haciendo que los protagonistas atrapen no solamente fantasmas, sino también monstruos de todo tipo, que al mismo tiempo luego de atraparlos, puedan liberarlos para acabar con todos los enemigos distribuidos por el escenario. Genial, ya tenían su idea original, ahora solo faltaba convertirlo en un plataformero. Para obtener ideas frescas, dirigieron su mirada a Snow Bros, juego de plataforma donde manejamos a dos hermanos muñeco de nieve, que deben convertir a los enemigos en bolas de nieves, y ocuparlos para limpiar todo el escenario de enemigos, el cual había salido solamente un año antes. Las ideas que se rescataron son variadas, pero las principales serían estas. Se crearán dos personajes principales que son hermanos, y que físicamente son iguales, los cuales serán diferenciados por los trajes de distinto color. Será necesario eliminar a todos los enemigos del escenario para pasar al siguiente nivel. Se podrá utilizar a los enemigos capturados para eliminar al resto, haciendo una especie de hechusa. Si derrotas a los enemigos con otros, te darán algún ítem de puntaje o power up. Tendrás power up para andar más rápido, y para aumentar el alcance de la aspirábara. Se podrá juntar una palabra para obtener una vida adicional. Si se demoran demasiado en superar un nivel, aparecerá un enemigo inmortal que perseguirá el protagonista por todo el escenario hasta matarlo. Al final de cierta cantidad de escenarios se enfrentarán a un enemigo jefe, que será muy resistente a los golpes y tendrá que ocupar cierta estrategia para superarlo. Como ven, las ideas que sostuvieron de No Gross eran bastante, pero no fue el único juego del cual obtuvieron ideas. Por un demonio, lo que faltaba. Otro juego del cual obtuvieron inspiración fue de Punk o Buster Ross, dependiendo el lugar del mundo donde lo jugaste. Juego lanzado en 1989, donde manejamos a dos hermanos que deben destruir unos balones que se dividen cada vez que son golpeados, y que misteriosamente están invadiendo varias partes del mundo. Si no estás conforme con esta explicación, puedes ver el video del canal sobre el juego Punk o Buster Ross, y ya que estás ahí, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita. Continúo. De este juego igual rescataron algunas inspiraciones, como el que debes viajar por el mundo para eliminar a los enemigos en distintas ubicaciones famosas, o que puedes comenzar el juego en el nivel que tú quieras evitando el desarrollo lineal de escenarios. Aunque no puedo ser injusto con los desarrolladores de Tumblepop, ellos igual tuvieron ideas propias, como la que... Y de igual manera esa otra que... ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Los protagonistas podían saltar hacia abajo, las voces digitalizadas de los protagonistas, y la opción de llevar a los enemigos en la bolsa para poder utilizarlos en el momento que quisiéramos. Eran cosas inéditas que los juegos copiados no tenían. Los gráficos de Tumblepop no son tan destacados para esos tiempos, consideren que en ese año salieron joyas como Street Fighter 2, Final Fight, The King of Dragon, y Joey and Mac, juego de la misma Data Est, que indudablemente son visualmente más atrayentes que nuestro juego protagonista, y con mejor calidad gráfica. Para poder destacar, el equipo de desarrollo de Tumblepop decidió hacer los diseños de los sprites de todo lo que aparecía en pantalla enorme, logrando así que la visión de cada uno de los niveles del juego se vieran llenos de colores, alegres y vivos. Aunque esto provocó también que los movimientos de los enemigos y jefes fueran limitados, ya que el hardware de esos años no lograba soportar la carga de sprites enormes, junto con variedad de movimientos de personajes. Si tomamos en consideración todo lo anterior nombrado, no hay que denigrar el resultado final de Tumblepop, ya que aunque hayan obtenido las ideas de otras franquicias, el juego es muy entretenido, tiene una dificultad bien balanceada y progresiva, el diseño de los personajes y jefes son atrayentes, la música es alegre y pegadiza, y la jugabilidad se siente innovadora y al mismo tiempo tan conocida que lo vuelve atrapante tanto para novatos como expertos del género de plataformas. ¿Erudito, estás por ahí? No, parece que no está. Ahora algunas curiosidades... ¡Alto ahí, rufián! ¡Las curiosidades son mías! Pero si te llamé y no contestaste. Yo no sigo órdenes de nadie, soy libre. Ahora vete, venme, y deja de molestarme. Puto erudito. Ahora algunas curiosidades... Tumblepop tuvo una adaptación un año más tarde para Game Boy, aunque fue una versión más reducida por las limitaciones del hardware, Lastimosamente, no fue deportado a ninguna consola más de esos años y tampoco tuvo secuelas de ningún tipo. El científico loco, jefe final del juego, no solamente aparece en Tumblepop, sino que también en otros juegos de Data S, como Diet Go Go y Joy and Mac Return, haciendo el mismo rol de jefe final del juego. Gracias, erudito, y ándate rápido. Si deseas conocer más sobre el mundo de los videojuegos, dejo estos dos videos por acá. Además, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que trabajo. Soy Penma, esto es la vida de un gamer, y recuerda que... Te amo. Suscríbete. Comparte. Comenta. Hasta la bye bye.